Bienvenidos al Poder de la Mujer, pues este espacio creado para conocer a esas mujeres de éxito aquí en la República Dominicana, conocer su historia, de dónde vienen y también, sobre todo, conocer lo que aportan para nuestra sociedad. Para mí un placer compartir este nuevo espacio con mi compañero Santiago Guzmán. Para mí es un placer compartir contigo, pero no es un placer porque creo que estoy en el programa equivocado. Te debes de sentir orgulloso de estar con dos mujeres. Sí, pero el poder de la mujer, qué poder. Qué poder. Buenas tardes a todos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Como siempre, un contenido muy especial y cae como anillo al dedo, porque es un tema que yo creo que todos los programas deberían de estarlo, estando invitando personas de temas psicológicos, para identificar varios temas. Diferencia entre psiquiatra y psicología, es decir, hay una diferencia entre ambos, que la gente desde que le dicen, psiquiatra, ya piensa que está loco. Se asusta, claro. Se asusta, piensa que está loco. Hay otro que le temen porque no quieren medicamentos. Pero, ¿a cuál ir primero? Cuando yo tengo una situación mental, ¿cuál es el que le vamos a ver todos esos temas? Y por eso me alegra el contenido que tenemos hoy preparado para ustedes. Así es, con nosotros está la psicóloga Mariana Polanco. Ella estuvo con nosotros hace unos meses, también conversando un poco sobre esos temas interesantes que tú estabas mencionando sobre la psicología, su historia también. Y pues, bienvenida nuevamente al poder de la mujer. Gracias, para mí más que un placer es un honor estar aquí, poder compartir los conocimientos ya adquiridos y también en relación de todos añadidos, vamos a decirlo así. Implementados sería la palabra perfecta. ¿A qué le gusta siempre comenzar preguntando sobre? Ya algunos te conocen, pero me imagino que habrán televidentes nuevos que no te conocieron aquella vez que viniste, que hablaste sobre el tema de la psicología con los niños, el tratamiento con los niños. Entonces, preguntarte de nueva vez, ¿quién es Mariana? Bueno, Mariana Polanco es psicóloga clínica, infanto, juvenil y de pareja. Criminalística, yo estudié criminalística en la policía. Ahora, diplomados en área de niños, adolescentes, tengo más de 15 años trabajando con niños y adolescentes dentro de la parte esclesiática, se puede decir. Dentro de esas tres que trabajas, niños, de pareja y de criminalista, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil? La de niños y adolescentes. ¿Más que la de criminal? Sí. Yo creo que esa es la etapa fundamental para corregir como la persona, sus conductas, lo que va aprendiendo, diría yo, para lo que son los adultos hoy en día en nuestra sociedad. Lo que pasa es que los niños y los adolescentes vienen con todo lo que tiene que ver, se puede decir, actitudes de la casa, de la sociedad y de un sinnúmero de situaciones que pasan y que a veces no saben manejar. Entonces, yo también trabajo en un área psiquiátrica, en el Hospital Central de la Fuerza Armada, donde ahí me desempeño como psicóloga y esa es la parte que yo trabajo con un paciente psiquiátrico. Entonces, cuando comienzo a ver todo lo que son los trastornos en esa área, comienzo a ver todo lo que tiene que ver con el niño, el adolescente y luego el adulto. Entonces, vienen arrastrando un sinnúmero de situaciones que no pueden manejar y por eso se desatan lo que son hoy en día enfermedades mentales. Y podríamos decir que Maslow nos enseñó bastante de cómo tratar el tema de los infantes. Exacto. Eso ayuda, solo hay que leerlo. Exacto. Y nos encontraríamos. Pero pocos de los psicólogos pasados trabajaron el tema de la criminalidad porque es un tema de investigación para identificar si la persona es culpable o no. En el caso del niño es para llevarlo a una conducta más apropiada, igual que la persona adulta que necesita mejorar algo, pero tiene que estar de acuerdo con tratar de mejorar una situación o una actitud. Y quisiera, yo hice la primera pregunta, ¿quieres hacer una pregunta? No, no. Continúo. Preguntar de una vez, para que la gente sepa la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. Es muy importante. Muy importante, bueno. Tenemos a bien entender que el psiquiatra es un médico. No solamente es un psiquiatra, es un médico que viene con todo lo que se necesita en la parte médica de medicina. El psicólogo viene con lo que es la investigación de lo que son los cambios del comportamiento. Entonces, cuando vemos esos dos componentes, vamos a decirlo así, esas personalidades trabajando en una área, vemos que uno se inclina más por la parte que es la medicación, que es el psiquiatra. Y el otro, en la parte de un ejemplo, lo que tiene que ver con el psicólogo, se va en lo que es las terapias. ¿Cuándo podemos ver la diferencia entre ambos? Un ejemplo, cuando un paciente te lleva a consulta, que va con un problema de que no puede dormir. Nosotros como psicólogos tenemos que deducir qué pasa en esa mente. Un ejemplo, yo que tuve también lo que es psicología forense, que prácticamente la mente hace la función del cuerpo, en este caso, a diferencia de lo que es medicina forense. Entonces, cuando vemos a un paciente que no puede dormir, hay que ver qué es lo que pasa en esa mente, el por qué no concede el sueño. ¿Qué pasa si está pensando mucho, si tiene problemas? Y luego se pasa al psiquiatra cuando ya las cosas son mayores. Un ejemplo, yo que trabajo en el área psiquiatra, también en la parte, perdón, psiquiátrica, hay pacientes que intenten contra de su vida. Entonces, ya es un paciente que hay que internarlo. ¿Por qué? Porque tiene un problema de... en contra de su vida. Entonces, hay que salvagujar a esa persona. Cuando están en consulta es diferente porque tú trabajas en el área de terapia con esa persona y luego lo envías a su casa. Pero ya cuando tiene que ver con el psiquiatra, el psiquiatra tiene que medicar, tiene que... Darle un seguimiento. Darle un seguimiento. Necesita la medicación para poderlo... irlo trabajando paulatinamente. Exacto. Doctora, ¿y usted, por ejemplo, ha tenido algún caso? Pues ella, tú le dijiste, ¿doctora? Ah, bueno, doctora no, psicóloga. Psicóloga, ¿por qué los doctores son psiquiatras? Ni el médico ni siquiera esto tiene razón. No, pero no te preocupes que afuera alguien le dijo, entra, doctora. Y yo dije, no, ya yo sabía, yo dije, ahorita lo vamos a aclarar. No, claro, no, tiene razón. Pero quizás le ha tocado a algún paciente que va donde usted para una terapia psicológica y usted lo refiere donde un psiquiatra. Quizás la persona se asusta por lo mismo que dijo Santiago. Yo no quisiera una medicación o la gente va a pensar que yo estoy loco, estoy donde un psiquiatra. ¿Cómo usted maneja esa parte? Para que la gente pierda como... El miedo. Porque existe un miedo cuando yo voy a un psicólogo. Cuando escuchan la palabra de psiquiatra. Y no más, se escucha más miedo cuando dicen la palabra psicólogo. Porque dicen, no, yo no estoy loco. ¿Para qué yo voy a ir a un psicólogo? Porque el psicólogo trabaja la mente. Y cuando te van a trabajar la mente piensa que estás loco. El psiquiatra es que estás enfermo, te va a dar medic... Pero quizás hay gente que se asusta en tomar alguna medicina. Yo me asusto. Por ejemplo, si me hablan de psiquiatra, me asusto porque el tema es que mucha gente teme a que los medicamentos, por normalidad, te vuelven pasivo. Sí. Ese es el tema. El miedo es más a ser adicto y codependiente de un medicamento. Ese es el problema. No es el tomar medicamento. Porque hay personas que te dicen, no, yo voy al psiquiatra. Y tú le preguntas, ¿quién lo refirió? Y te dicen, no, yo me siento tal cosa y yo decidí venir al psiquiatra. Entonces, la diferencia es entre una persona que decide ir al psiquiatra y otra que decide ir al psicólogo. El psicólogo es un orientador de la conducta. Es una persona que maneja la parte de la conducta en lo que es la modificación, sea conductas inadecuadas. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos una persona que te dice, no, yo no voy al psicólogo porque soy de loco. Entonces, hay mucho tabú por ahí, de esa parte. Y en realidad un psicólogo es una persona que te va a orientar y te va a guiar en lo que tú necesitas. Porque sabemos que hay personas que no saben sobrellevar lo que es los problemas y la problemática de hoy en día. El estrés, claro. Todos tenemos. Nosotros no estamos exentos en esa parte. Ni siquiera los psicólogos ni los psiquiatras, porque somos personas. ¿Y ustedes van a otro psiquiatra o a otro psicólogo? Sí, nosotros tenemos que ir a terapia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos demasiado. Sobre todo antes de ejercer. Sí, sobre todo, exactamente. ¿Y cómo ustedes no se cansan como de todos los problemas que ustedes ven diariamente con los pacientes? ¿Cómo ustedes no se drenan? Porque quizá cuando ustedes llegan a la casa, ok, borrón y cuenta nueva, ahora estoy con mi familia. ¿Pero cómo a ustedes no les afecta eso? Te voy a hablar en mi caso. En mi caso es que yo como psicóloga he aprendido, esto es un ejercicio. Mi carrera es un ejercicio. Que yo inmediatamente salgo de mi casa, salgo a trabajar, yo inmediatamente mi casa se quedo ahí afuera. Yo voy a recibir pacientes, voy a trabajar con pacientes. Incluso el que va a terapia conmigo se da cuenta que no es la misma de afuera, sino ya esto es terapia. Esto es algo más íntimo, más dentro de lo que es la persona, tú y yo. Entonces cuando trabajamos esa parte como personas, tenemos que saber que nosotros tenemos una vida. Hay personas, por ejemplo, en mi área que hacen catarsis por situaciones que se presentan y que ven, porque nosotros vemos situaciones que ustedes ni se imaginan allá afuera. Entonces nosotros tenemos que aprender a que nada nos sorprenda, nada, que nada nos sorprenda, pero también hay que entender la parte humana. Entonces nosotros entendemos como psicólogos que no debemos de permitir hacer una contratransferencia, pero tampoco una transferencia, de yo transferir mis problemas personales a mi paciente, pero tampoco permitir que mi paciente me haga una tonta transferencia, es que porque yo soy un terapeuta y yo tengo que manejar esa parte con el paciente. Esto es importante destacar, doctora, como diría mi compañera aquí, y digo doctora, para que la gente le ponga atención, bien importante, como este programa se transmite a través de YouTube, a través de la web, y se transmite en Estados Unidos, es importante que sepan que los psicólogos en Estados Unidos sí medican. En República Dominicana no medican, solo el psiquiatra, pero en Estados Unidos están autorizados a medicar. Y hay casos en que el psiquiatra no solo es psiquiatra, sino también que es psicólogo. Entonces cuando hablamos ahorita de que tú vas al psiquiatra por el sueño, por ejemplo, el psiquiatra te va a dar un medicamento para que puedas dormir. Exacto. Pero posiblemente te vas a volver adicto. Y hay una situación en tu vida que está pasando que necesita una terapia. ¿De psicólogo? De psicólogo. El psicólogo te la va a quitar sin tener que utilizar los medicamentos. Te puede ayudar. Ahora él va a entender si eso que tú, por lo que tú no duermes, necesita un psiquiatra, sí te va a enviar. Ahora bien, voy a hacer un puntito ahí que tomó. Y es que no siempre el medicamento lo hace codependiente. Porque hay medicamentos que se ponen prácticamente por un periodo de tiempo. Yo que trabajo es algo. Y se ponen mínimos también. Exacto. Y incluso se le va reduciendo la dosis. Depende del trastorno o el problema que tenga la persona. Pero no todos hacen esa función. En la historia, yo lo conversaba con aquel, de cómo era que se trataba el tema de la mente. Y la gente, por ejemplo, ahora puedo agregar que la gente tendría tres opciones para ir a un problema psicológico. O al psiquiatra, o al psicólogo, o al brujo. Yo creo que eso todavía se usa. Claro. No, pero ahora, no, pero le voy a decir algo. Ahora en las redes sociales está full de personas que trabajan en esa área. Por redes sociales. Sí, está, uff. Sí, sí. Lo veo cada rato y haciendo muchísimas cosas que yo lo veo inadecuado. No, te salen temas como, por ejemplo, y son como temas de adivino. Ya no es el horóscopo. Como nosotros escuchábamos antes. Sí, que a ti que estás leyendo en este momento, tú estás, la persona que te dejó hace un tiempo, al leer este mensaje, al finalizar, te pondré la letra. De la persona que es. De la persona que es. Y te estará llamando, pidiéndote disculpas por qué sé yo qué. ¿Y cómo la gente cambia esos ganchos? Cuando le des un compartir, la segunda persona que te sale en WhatsApp o que te sale en Instagram, ese es el nombre de la persona. Ay, padre. Y cuando tú le das, porque uno hace la prueba. La prueba es y funciona. Y te sale un malvado hombre. Sí, pero. A mí, por ejemplo, me sale un hombre. Ay, ya te ve. Me va a llamar un hombre. Sí, pero yo siempre digo, eso siempre va a depender del concepto que tenga cada persona. Bueno, un ejemplo, en mi caso, la curiosidad mató a quien? Mató al gato. ¿A quién? Al gato, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros los seres humanos somos muy curiosos. Queremos saber, queremos indagar, queremos conocer de nuestra vida. Y prácticamente las personas utilizan ese medio para saber de su vida. En realidad yo nunca lo he visto. Sí, tienen algunas cositas que son como solteras, que la gente dice, porque yo lo he escuchado. No, pero los horóscopos pegan todos. Exacto, la gran mayoría, exacto. Y nosotros, que nos encanta el saber. Todos pegan. Y ahí empiezan a decir que si los genes son tal, que si los géneros son tal, que si los corpus tal, etc. Todos pegan. Que si mi espareja va a volver. Que si con quién estoy, así. No te junte con un escorpio, porque los escorpios son infieles. No te junte con un... Todas esas cosas nosotros lo habíamos dicho. No, lamentablemente es así. Doctor, bueno, doctora, no, María. Hablando un poco de ese mismo tema, ¿qué usted piensa sobre los coaches? Ahora está muy de moda cualquier persona hace un coaching online, ya se certifica y comienza a dar charlas en anfiteatros, gana mucho dinero. Toca incluso temas que son propios de algún psicólogo o incluso un psiquiatra. Usted como psicóloga, ¿qué opina al respecto? Mira, hace poco yo tuve el honor de dar una conferencia a los estudiantes de la maestría en derechos internacionales en la Universidad de la Fuerza Armada. Y hablamos del poder de comunicar. El poder de la comunicación tiene un poder inmenso, sea para bien o sea para amar. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando ese mismo poder ahora mismo con las cámaras, con, por ejemplo, el internet, las redes y todos los aparatos tecnológicos que nosotros utilizamos. Ahora bien, ¿qué el televidente busca y qué tú quieres dar? Hoy en día esos famosos coaches que simplemente hacen un curso y ya son los expertos. Los expertos, claro. Y utilizan la psicología cuando leen. ¿Por qué? Porque es una forma de atraer un público. Un público enfermo, no un público sano. Bueno, porque ahora todo el mundo te dice, ¿cómo se debe amar? ¿Cuáles son las características principales para tú amar a una persona? Y entonces la gente comienza a decir, bueno, si me ama va a hacer esto, si me ama va a hacer aquello. Y comienza a tachar. Entonces, cuando vemos todas esas informaciones erróneas, que por eso mismo yo veo cada rato personas en terapia. O sea, es un mismo coach. Van a terapia. Van a terapia. Entonces, cuando vemos a ese tipo de personas, no, yo tengo que subir un live a tal hora porque mis seguidores me esperan. Y se dejan de llorar, se maquillan un poquito. Y denme un momento. Y suben un live. Estamos en una era donde la sociedad está tan podrida, que en vez de informarse bien, busca quién lo maneja. Y eso es un peligro, aún para nuestros hijos. Entonces, se aprovecha lo que usted acaba de decir. Sí, se aprovecha. La buena comunicación. Exactamente. Porque se vuelven expertos en comunicación. Exacto. En cómo, oye, ellos sin estudiar psicología, ningún tipo de psicología. Pero aprenden temas psicológicos y entonces así le llegan a la gente. Por ejemplo, en el caso hasta de las mismas iglesias, un caso que le presento. Yo siempre he agregado, y aunque nunca lo había dicho en televisión, lo voy a decir ahora. La confusión de la gente con relación a Dios, a Dios y al diablo. O vemos exageradamente a Dios de un lado, o vemos exageradamente al diablo de otro lado. Ahí podemos ver que el ser humano es extremista. Exacto. Siempre se va a los extremos. A los extremos. Si, por ejemplo, hubo los otros días una matanza en Estados Unidos, en una discoteca, que quemaron a unos homosexuales. Sí. Algunos cristianos dijeron, es Dios que está haciendo... Justicia. Justicia. Que es lo que entienden como cosa. Si entonces son otro caso, que no son homosexuales, son personas normales, o un hijo mató a su mamá, entonces el diablo está suelto. Es decir, todo en exageración. Y dentro de esas confusiones que pasa mucho con los temas de cualquier iglesia cristiana o no cristiana o denominación. Por ejemplo, explicarle a la gente que antes, para identificar a una persona que tenía un espíritu, la forma de trabajarlo, o de analizarlo, o de buscar la razón de por qué esa persona tenía un espíritu, eran dos. Una, dependiendo de quién era el que estaba haciendo el análisis, se le abrió el pecho a la persona viva. Y también acá en el libro. Para sacar, para atrapar el espíritu. El espíritu. Para ver qué era el espíritu. Y el otro era, en la cabeza, que era exactamente aquí, para entender, pero era para ver si el espíritu podía sacarlo vivo. Y se supone que eso se veía. Moría. Moría porque, imagínate. La persona moría. Exacto. Dentro de la misma medicina. Eso es una mala práctica. Dentro de la misma medicina, se hicieron muchas situaciones. Y hoy en día todavía se teme que se estén haciendo prácticas incorrectas para identificar algunos asuntos o temas que tienen que ver con la medicina. Entonces, hablando de los espíritu, que sí existen, porque Freud, padre del psicoanálisis, y el padre de la psicología moderna, se me fue. Luego te acuerdas. Sí. El padre de la psicología moderna. Ellos, los dos, llegaron a ver los espíritus. Y decía Freud que lo veía caminar en las paredes. Caminando no de pie, sino caminando así, como si fuera en las mismas paredes. Como trepando. La palabra sería trepar. Sí existen, pero ¿qué pasa? Que los cristianos inmediatamente identifican que un espíritu, o un tema que parece un espíritu, por ponerle un ejemplo de casos de espíritu. Una mujer que está embarazada, muchas veces sufre de lo que es un llamado temor a que el niño se lo van a robar. Cuando nazca. Y parece, y actúa como si fuera que un espíritu la ha poseído. Y las iglesias que buscan, de una vez, vamos a sacarle un espíritu. No, esta persona necesita un psicólogo, para que la oriente le explique que el niño no se lo van a robar. Necesita una terapia. Pero las iglesias confunden y empiezan a orarle, que sí un espíritu, que etcétera, etcétera. Mira qué pasa. Cosa por ahí. Las iglesias están llenas también de confusión porque están llenas de personas. Exacto. No todo el que guía personas es un guiador de verdad. Es como hay, bueno, hay malo. Exacto, hay que saberlo. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con ninguna religión. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos católicos, tengo amigos que son, por ejemplo, sacerdotes, tengo amistades que son, por ejemplo, de la parte de Molmón, de la parte de... O sea, mayormente de todas las denominaciones. Yo mencioné iglesias. Exacto. No mencioné una iglesia específica. No mencioné una iglesia específica. Denominaciones, vamos a decirlo así. No vamos a referirnos a iglesias, sino denominaciones, esclesiáticas. Entonces, en ese caso, cuando, si vamos a la Biblia, lo voy a tocar ese puntito. Si vamos a la Biblia, vemos la gran diferencia en los cuatro evangelios de cómo fue la trayectoria de Jesús, y que aún ahí se aplica la parte de la medicina, y se aplica de la parte de lo que cuando es un espíritu, y cuando es algo físico, que tiene que ver... Cuando es una enfermedad física. Exactamente, cuando es una enfermedad. Entonces, si vemos, si nos vamos también a la parte de lo que es la actitud que tomó Jesús, Jesús nunca juzgó en el sentido de maltratar y avasallar a la persona. Claro. Claro, si era fuerte en la parte de aquello de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque Él decía, no hagan lo que ellos hacen, sino lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque se manejaban mal. Entonces, la Biblia te dice, por su fruto lo vas a conocer. Cada persona que está en cualquiera de esas denominaciones, por cómo se comporta dentro de la sociedad y dentro de su familia, tú lo vas a conocer. No hagan lo que ellos hacen, sino lo que ellos dicen. Pero lo que dicen, sí. Exacto. No, es que cada quien tiene su propia creencia, la salvación es individual. Entonces, ahí podemos ver ciegos guiando otros ciegos. Yo siempre aprendí algo muy importante en la parte religiosa. Yo creo en Dios, no de la forma que otros creen. Claro. Pero tampoco necesito que tú creas lo que yo creo. Exacto. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una creencia diferente. Ahora bien, tú vas a creer en Dios, depende de cómo yo me dirige en la vida. Eso no tiene que ver con ningún tipo de denominación. Sí, exacto. Tocó un punto muy importante que me impactó, sobre todo el tema de los evangelios y la forma en que Jesús hacía, porque presenta diferentes formas de sanación. Psicológica. Exacto. Física, científica, pero también de levantamiento de la persona. Es decir, decisión de la persona a sanarse. Exacto. Porque hay un ciego que le dice, ¿qué quieres? Que vea, Señor. Es decir, ¿qué quieres tú? Exacto. Eso es psicológico. Cuando va ando a tu terapia o a una terapia contigo, ¿qué va la persona a sanarse? Si la persona no quiere sanarse, no se sana. No. Entonces, ¿qué vea? Es una decisión propia. Entonces, dice Jesús, que se haga como tú quieres. Exacto. Como el tiempo, aquí siempre necesitamos dar un espacio. No vamos a una pausa. Gracias por seguir en sintonía que con nosotros en El Poder de la Mujer estamos conversando con la psicóloga Mariana Polanco. Mariana, hay un tema que me llama mucho la atención. Después de pandemia, vivimos un momento muy importante para el mundo entero. Estábamos encerrados. Ahí yo creo que fue el momento perfecto para decir se necesita ponerle la atención adecuada a la salud mental. Y hemos visto después de la pandemia que han surgido muchos casos. No sé si ahora que estamos en redes sociales los casos son un poco más controversiales, pero también hace unos días vimos el caso de un joven, y no sé si lo viste en Espaillat, que él amenazó con atacar un centro escolar. Él está preso, tuvo incluso audiencia el día de hoy. ¿Qué usted me puede decir al respecto? ¿Después de pandemia han cambiado las cosas o quizás las redes sociales ahora llaman más la atención? Y nosotros nos damos cuenta de todos esos casos. Mira, en ese caso, sí. Después de pandemia hubo un, vamos a decir antes, un después. Sí. En la parte psicológica y psiquiátrica también porque hay que mencionarla. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados, tanto tiempo dentro de un hogar, donde tú tienes una rutina que tú haces día tras día, incluyendo los niños. Por eso, un ejemplo, en la parte de lo que es la pareja, por eso había mucho problema. Mucho divorcio. Mucho divorcio. Donde vemos... Pero dicen que todo lo contrario. No. ¿Hubo más nacimiento de niños? Bueno. ¿O más embarazo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estaban juntos. Claro. Si hay embarazo no significa que hay buena unidad. Eso es un momento que se da. Claro. Hay que tenerlo bien claro. Sí, porque hubo un tema que a mí me llamó mucho la atención. Mi pareja tuvo COVID y yo a mí no me dio. Que a usted no le dio. Su defensa no es igual. No estaban tan juntos. Su defensa no es igual. Le estoy poniendo el ejemplo de casos de personas que yo sabía que eran amigos y yo lo conversaba con otro y yo decía, pues la no tiene COVID, pero la esposa no tiene. No te cuadra. No me cuadra. Hay algo que está mal. ¿Por qué? No necesariamente que obligatoriamente te tenga que dar por la inmunidad. Por ejemplo, conozco un caso que el doctor le dijo a la esposa no pueden dormir en habitaciones. Los dos tenían COVID. Ok. Pero tienen que dormir en habitaciones separadas. Porque el COVID no era igual en cada caso. Ok. Es que el cuerpo de cada persona no es lo mismo. O sea, tenemos que saber que son diferentes, diferentes. Un ejemplo, a mí me puede dar una reacción alérgica a algún virus, pero puede ser que a ti no te dé. No te haga nada. Entiende. Entonces debemos de saber. Te dé, pero no te dé la reacción. Exacto. Incluso, acuérdense que habían personas que le dio COVID, pero no tenían ningún tipo de... No habían. Ni lo sabían. Exacto. Eran asintomáticos. Sí. Entonces yo vi, incluso, cuando comenzaron a abrir en la pandemia, que ya yo estaba laborando, al consultorio se estaba lleno de personas que habían salido con COVID, y eso era con guantes y sin número de cosas. Yo no me puedo acercar mucho, doctora. Y yo le dije, mira, si hablamos de COVID, el COVID está en el aire. Claro está, hay que mantener la distancia, hay que tener un protocolo, porque hay que cumplirlo, y más por la salud de nosotros, de ambos. Pero hay que entender que nosotros, los organismos, no son iguales. Esa defensa puede... la tuya puede pelear, pero puede ser que la mía se venza rápido. Entonces por eso vemos que la manifestación de las enfermedades en los cuerpos no son las mismas. ¿Usted se vacunó? Sí, yo me vacuné. ¿Cuántas vacunas se puso? Hay que decirlo, ¿verdad? Diga, diga, diga. No, en ese tiempo... Es que le voy a hacer otra pregunta. Ok, en ese tiempo de pandemia yo estaba recién dada a luz de mi segunda hija. Ok. Entonces, por cuestiones de amamantar, solamente pude ponerme una vacuna. Qué bueno, qué bueno. ¿Sinová? Sí, la Sinová precisamente. Muy suerte, muy suerte. Porque se habla mucho de que no solamente... la pregunta que ha hecho aquí, no es solamente el encierro, no es el tema solo del encierro. Mucha gente habla del tema de las vacunas. Que influye. Que influyó. En el tema de la vacuna, yo leí un documento que se enviaba como a escondido de una neumólogo internacional y ella decía, los problemas que iban a surgir después de la vacuna, a nivel cerebral. Niños con autismo, personas con mal de Parkinson, personas con algún problema mental, iba a tener dificultad a nivel. Y si vemos hoy en día, ACV, por cantidades, en jóvenes, en jóvenes, que casi no se veía esa parte. Y eso no es por el encierro. No. Entonces, a nivel psicológico, me imagino que usted ha tratado a alguna persona, mire, de que yo me puse esa vacuna. Yo he estado... ¿La ha recibido? La gran mayoría, de verdad. La gran mayoría, porque... No, Tara, ¿por qué yo me puse esa vacuna y yo no he servido? Yo, exacto. Y yo... ¿De verdad? Sí, de verdad. Y lo reciben... Y lo dicen, no salgo de una gripe. Y los cardiólogos también. Sí, no, no, sí. Dicen, no salgo de una gripe. Los cardiólogos lo dicen. No salgo de esto, no salgo de aquello. Ay, pero ahora que usted lo ya está mencionando, es verdad, a mí no se me quita una gripe. Lo dicen. Oye, tema, tú puedes preguntarle a los cardiólogos. Mi cardióloga me dice. Verdad. Nos las enseña. Entonces, es parte importantísima. Que la gente pueda estar claro de a quién acudir ante una situación mental y no se asuste. El tema, el problema que tenemos con los psicólogos o los... Es el estigma que hay. No, que los que uno no lo cubre. La mayoría. Sí, sí cubre el... Dime que te cubre. Yo fui a... Bueno, que te cubre, te cubre consultas de psicología. Ajá. Y consultas de psiquiatría. Una consulta, la más económica, cuesta 4.500. Sí. Y el seguro te cubre 500 pesos. Sí, eso es cierto. Diga, ¿eso cubre? Yo creo que si entramos en ese tema no salimos hoy. Pero, pero, sí, sí cubre. Sí, te dice que cubre, pero no una gran parte. La palabra sería, ¿qué tanto me cubre el seguro? Si decimos que cubre, fallamos a la sociedad y no le hacemos el llamado. En las entrevistas que tuvimos aquí a los candidatos con sus propuestas, le pedíamos que incluyeran en su propuesta para el Congreso el que la psiquiatría y que la psicología sea incluida como parte de la RS para que cubra. Porque la mayoría de gente está en la calle y tiene problemas psicológicos y tal vez una por lo económico. Sí. Son muy costosas. Yo le puedo decir, yo fui a un lugar y me cobraron 4.000 pesos, la consulta era 4.500 y yo pagué solamente 500. Y tenía que seguir, usted sabe que hay que seguir. Sí, porque hay una secuencia que tú tienes que seguir. Que depende, por ejemplo, puede ser mensual o puede ser quincenal. Sí, depende de los problemas. Pero si va quincenal, va a pagar 4, va a pagar 8.000. O semanal. O semanal, dependiendo del caso. Exacto, depende del caso. Si es de esquizofrenia, si es de... No, depende. Prácticamente el esquizofrenico lo medican por un ejemplo, por equitiempo, luego tiene que darse el seguimiento, más o menos después de 15 a un mes. Porque como trabaja en un área psiquiátrica, puedo decir... Es que tiene delirio de persecución. Son trastornos, simple y sencillamente como eso. Pero hay normales que te lo causa por una misma relación de pareja. Sencillo, te empiezas a pensar, te estás volviendo loco con un niño, con una situación que cambia tu mente. E incluso el estrés también puede llevarte a una situación de delirio. Una cancelación de repente de un trabajo. Exactamente, también puede causarte un trauma. Y ese trauma se puede convertir en un delirio. Es que quizás, por ejemplo, hay cosas que para ti te detonan algún tipo de estrés y para mí, ¿no? Es que depende de la persona. O sea, mentalmente todo el mundo no tiene una fortaleza igual en lo que son las decisiones, en lo que son los traumas, las situaciones, la problemática. No son iguales. Entonces, tenemos que saber. Ahora bien, yo hago un llamado. Si en algún momento te sientes que estás pasando una dificultad que no puedes manejar, sea un tema familiar, sea un tema de trabajo, cualquiera que se haya presentado, busca ayuda psicológicamente. Porque el buscar ayuda te puede ayudar a no cometer errores. Pero ¿cómo una persona que quizás nunca ha ido a un psicólogo anteriormente sepa que ya es momento de yo buscar ayuda? Es que es simple. Cuando tú no sabes manejar una situación que te preocupa, que te quite el sueño, que te da ansiedad, que te hace sentirte vulnerable, que te hace sentirte sensible o irritado, busca ayuda psicológicamente. Entonces, nosotros los seres humanos, señores, no somos robots, somos personas que tenemos dificultad en diferentes áreas. Entonces, si yo como psicóloga, un ejemplo, voy a terapia. ¿Por qué voy a terapia? Porque yo tengo que drenar todas esas situaciones que yo veo a diario. Nosotros compartimos temas, nunca con nombres, sino simplemente los temas. Y trabajamos lo que es la parte de soltar. Entonces, tú puedes buscar ayuda. Y sí hay un temita que siempre dicen algunos pacientes y dicen no. Porque si ella busca ayuda y ella es psicóloga, ¿y para qué yo vaya donde ella? No. Dice que el doctor no se cura a sí mismo. No. Oye, el médico tiene sus métodos de trabajarse a sí mismo. Sí. Igual que el psicólogo. Ni los sacerdotes se confiesan ellos mismos. Ellos tienen que consultar a los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que somos personas que vamos, que comemos, que compartimos, saludamos, expresamos emociones, lloramos, tenemos sentimientos, aún a veces sentimientos de culpa por situaciones que se dan, aún dentro de los pacientes. Sabía, doctora, y no sé si, tal vez la he escuchado, pero se la doy y que el público la sepa, que nosotros tenemos en lo natural tres cosas que son malas, pero la tenemos en grados bajos. Bajos. Nosotros somos neuróticos, psicóticos y perverso. ¿Qué usted piensa de eso? Yo no lo había escuchado. Si vamos a ver esta parte, explíquela y yo luego le voy a decir. Bien. Tenemos, el psicótico es el psicópata. Es decir, ¿qué pasa? Que como tú no matas personas, tú no andas matando personas, tú tienes en grado bajo, normal, en grado bajo, lo que es la parte psicótica. Neurótico empieza a ver, por ejemplo, que tú le preguntabas, ¿cuándo yo puedo darme cuenta? Si yo nunca he ido a un psicólogo, tú te levantas por, tú te acuestas y piensas, yo cerré la puerta. Y te levantas y vas a ver y la puerta estaba cerrada. Pero esa parte no se ve así. Desde la perspectiva que tú dices, neurótica, no se ve así. Sí, pero que es cuando, esa es la parte, esa es la parte normal. Normal, exacto. Por eso no se ve en esa, en esa faceta. Sí, entonces cuando empiezas a subir, que tú cada vez más vas viendo, todos los días te levantas porque crees que dejaste la puerta abierta. O porque saliste de la casa y dejaste la estufa encendida. Cuando tú regresas, ya tú la habías apagado. Exacto. Entonces empieza a convertirse en una neurosis con un grado mayor. Cuando pasa de lo normal, siempre podemos decir. Pero todos los seres humanos los tenemos. La diferencia es si tú la desarrollas. Exacto. Todos los seres humanos la tienen, la diferencia es si la desarrollas. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿la escuchamos? ¿De dónde nos llama? Hello. ¿La escuchamos? ¿Me escucha, doctor? Sí. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, la escuchamos. Tenemos a la psicóloga Mariana. Un gusto, un gusto, doctora. Una pregunta. Sí. Sí, yo tengo una situación con mi pareja. Ok. Y la situación persiste, pero yo al principio no dormía, no comía, tenía mucha ansiedad. Y ya me da todo igual, ya duermo esto, pero la situación persiste. Eso es porque yo me acostumbré o porque lo estoy superando. Bueno, en ese caso, no es porque tú lo has superado porque está ahí y no se ha trabajado. Si no es porque ya ha tomado el rumbo de lo que me afectaba, ya no debe de afectarme. Entonces, en ese caso, la situación está ahí, pero yo decidí personalmente que no me afecte. Pero no significa que se haya superado. ¿Y eso es algo bueno o eso es algo malo? Es malo, pero es una adaptación. Es, exacto. Es una adaptación y hay que trabajarla. Sí. Porque, bien has dicho, tengo una situación, pero no sabemos qué situación. Entonces, mi recomendación es vea consulta y vamos a trabajar esa parte. Doctora, ¿sus número de teléfono, sus redes sociales, para que la gente que esté en sintonía, si quiere visitarla también, pues pueda acudir? Bueno, mi número de teléfono es 849-314-0181. Estamos en la parte de las redes sociales, psicóloga Mariana Polanco. Estamos para ejercer lo que hemos aprendido y, a medio del camino, desarrollar nuestras técnicas también, que seguimos recibiendo. Entonces, entre las tres partes, ¿qué expliqué? El psicótico es el psicópata. Sí. Que no nace psicópata. Tenemos otra llamada. Otra llamadita. Sí, buenas. Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La doctora Mariana Simón. Gracias, excelente la intervención de la doctora. ¿Tengo una pregunta, por favor? Sí, claro. Adelante. Sí, fíjense, yo estoy conociendo una persona y he advertido que habla demasiado. Parecería chistoso, pero en realidad parece algo, es algo inusual todo lo que habla. Yo no sé si es algún tipo de problema mental, porque nunca había visto algo así. Estás agradable, todas esas cosas, pero no dejas de hablar. Como si fuera una verborrea, incontrolable. Entonces, le había sugerido que si había ido alguna vez a un psicólogo y ese me dijo que no, pero que está abierto a ese tipo de posibilidades. Entonces, creo que sí que debería de ir. No sé qué usted opina, licenciada, si eso puede ser una patología psicológica. Ahora bien, depende del tipo de persona que tú seas. ¿Por qué? Porque tal vez tú no eres tan expresiva y esa persona sí lo es. Entonces, cuando tú te compenetras con ese tipo de persona, te puede causar una reacción diferente, porque tú no eres así. Ahora bien, vamos a ver a qué tú le llamas a una persona. Puede ser que sea muy extrovertido. Ahora bien, vamos a ver en la parte si habla incoherencia, si salta con cosas que tú dices que no son inusuales. ¿Entiendes? Entonces, hay que ver qué punto de vista tú te refieres a esa persona. Porque prácticamente las personas que somos un poco callados, no nos gusta esas personas que son tan extrovertidas. Y tú estás hablando de una persona que estás conociendo, pero no conocer como amigos, sino para una relación. Entonces, hay que saber a qué te refieres. Ok. Siempre nos dan al final, cuando tenemos los más fuertes, ya nos empiezan a hacer señas. Sí, ya. Se agotó el tiempo. Y tú tienes, pero yo creo que terminemos con la parte de que la gente sepa que en psicología hay libros, como si fueran enciclopedias, que tienen cada uno de los trastornos que pueden existir a nivel para identificar la cura de un paciente, según el trastorno o la situación que tiene. Entonces, vivimos, por ejemplo, cuando estudié, estaba el DCM-4. DCM-4. Ahora estamos viviendo el DCM-5. Y el DCM-2, DCM... Sí, inició por el DCM-1. Exacto. Entonces, está en proceso de aprobación el DCM-6. Seis, exacto. Que en cada uno de ellos va cambiando, como usted decía, hay cosas que fueron trastornos, que eran trastornos, ahora ya no, ya es otra cosa. Trastornos límites. Pero siempre, siempre lo han cambiado. Que hay que, trastornos límites, escucha esto, trastornos límites. Y le digo a la producción, doctora, la persona gay, ¿nace o se hace? Yo creo que eso es un tema que vamos a tratarlo en otra visita con la doctora, pero muchísimas gracias. Por eso que están en sintonía con nosotros, a la doctora, bueno, a Mariana, también por acompañarnos. Pero no puedo decir, ¿nace o se hace? Eso es un debate que hay que... Nos vemos en una próxima edición. Bye, bye.